Repite esta poderosa oración de sanación al Señor de los milagros y libérate de toda enfermedad. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más en este día. A cada uno de ustedes los invito a que dejen su petición. También me gustaría pedirles que nos hagan la caridad de compartir este video para que más personas puedan unirse a rezar junto a nosotros y pedir unos por otros. Vamos a ponernos en presencia de Dios para dar inicio a esta santa oración. Comencemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos tejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor de los milagros, quiero acercarme ante ti. Quiero pedirte encarecidamente y de todo corazón, como hijo, como hijo tuyo, que te acerques a mi vida. Que derrames tu gran poder y misericordia, Señor. Bendice, Señor, mi cuerpo. Bendice, Señor, mis pensamientos. Bendice, Señor, todo cuanto soy. Especialmente, quiero pedirte por mi enfermedad. Para que me sanes, me liberes, me transformes. Queridos hermanos, los invito a escribir su petición en los comentarios. Por favor, háganlo con muchísima fe. Continuamos. Dame, Señor, ese espíritu de fortaleza para seguir adelante. Sana, Señor, mis pensamientos, que solamente piense en ti. Sana, Señor, mis palabras, que pronuncien tu nombre, que anuncien tu palabra, que es vida, vida eterna. Sana, Señor, mi corazón afligido, este corazón lleno de tanto sufrimiento, de tanto rencor, de tantas cosas negativas que guardo en mí. Sana, Señor, mis manos, que sirvan para abrazar, para bendecir, para acoger. Sana, Señor, mis pies, para caminar siempre por el camino del amor y acompañar a muchos en su soledad. Sana, Señor, mis dolores, mis enfermedades, aquellas que no soporto, aquellas por las cuales muchas veces he renegado. Sana, Señor, sánalas, sáname, lléname de ti. De tu poder y tu gracia, estoy enfermo, Señor, y necesito en este momento de tu poder y tu fortaleza. Hazme este gran milagro, el milagro de la sanación, porque solo confío en ti. Porque solo tú, Señor de los milagros, con tu poder y tu gracia, puedes levantarme, puedes bendecirme, puedes llenarme de esa fortaleza que necesito. En este momento, no soy el mejor de tus hijos, no soy el mejor de los creyentes. Es más, mi fe muchas veces escasa, pero quiero pedirte, Señor de los milagros, que sanes todo cuanto soy, que sanes mis problemas, que sanes mis egoísmos, que sanes, Señor, esos rencores que guardo, esos malos recuerdos que tengo de mi pasado, recuerdos dolorosos. Sáname, Señor, hazme una persona nueva ante ti, porque solo tú y nadie más que tú me da lo que necesito, puede bendecirme, puede amarme, puede llenarme de felicidad. En tus manos, Señor, coloco todo mi ser, Señor de los milagros, porque te amo, me acerco a ti con confianza, escucha mi plegaria, escucha mi oración, que nace de mi corazón a tu corazón. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. No olvides dejar tu reacción, tu petición y tu nombre. Antes de terminar, los invito a suscribirse a nuestra página para que no se pierdan las oraciones que compartimos día con día. Muchas gracias. Que Dios te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.